¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo interesante, el que vamos a tener hoy en el canal, amigos y amigas, porque vamos a ver la imagen que publicó hace unos días, muy a buena calidad, supongo porque querrán que nos fijemos en todos los detalles, en este caso la gente de Ubisoft, básicamente publicó la fotografía que como bien estáis viendo aquí, es el panel de Harry. Y para la gente que no conozca quién es Harry, es como el que lidera todo el equipo de Rainbow Six, es el friki de lo que es el proyecto, pero bueno, como ya sabéis por el tema del lore del juego y todo esto, de vídeos cinemáticas que ya hemos visto, ahora mismo el equipo se está un poco dividido por lo que es el equipo de Nighthaven, que lo lidera Cali, y en este caso el otro equipo, la otra parte del equipo que la lidera Ash y Cerebite. Entonces las cosas, pues bueno, últimamente la verdad que se están empezando a complicar y sinceramente no sé a día de hoy el poder que tiene Harry como es en el proyecto de Rainbow Six, ¿no? Porque últimamente, como digo, pues la verdad que está bastante, bastante mante con la cosa. Pero bueno, como os he dicho, hace unos días publicaron esta imagen a buena calidad para que nos fijemos en todo, donde hay fotografías, donde hay textos, donde hay de todo. Hay cualquier cosa, la tienes aquí y muchas cosas de las que habrá en este panel, pues las tendremos a lo largo de este año 7. Para la gente que no lo sepa, esto lo han hecho ya más de una vez y, por ejemplo, pues sabían, yo que sé, que si utilidades que a día de hoy tenemos en el juego, que si personajes que a día de hoy tenemos en el juego y ese tipo de cosas. Pero hoy, amigos y amigas, quiero repasar lo que es, en este caso, esta imagen de aquí. Lo demás me suda completamente la polla porque sinceramente, pues tampoco me parece nada llamativo como tal. Ya iremos viendo con el tiempo, no hay ninguna prisa y no me voy a quedar aquí enfocándome, pues, en los más mínimos detalles de una fotografía donde hay 100.000 cosas que la mitad ya tenemos dentro del juego. Pero precisamente lo hacen por eso, ¿no? Básicamente lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, amigos y amigas, es una imagen donde se ven tres mapas. Tres posibles mapas que van a salir para esta temporada... Eh... Para esta... Bueno, para esta temporada, no. Bueno, para esta temporada de Monvail ya se ha confirmado uno, que es este de aquí, que es Emmerland Plane, perdón. Que es básicamente el que está inspirado en Irlanda, en un campo de no sé qué. Pues lo tenéis por ahí. Y, em... Bueno, estos dos son los posibles mapas que pueden venir nuevos al año 7. Aquí, como pone esta cuenta en Twitter, que la verdad que se lo ha curvado bastante, básicamente. En la parte central se pueden ver fotografías que seguramente inspirarán los mapas de este año. Cabe destacar la nota pico de actividad criminal. Pues sinceramente no tengo ni idea a lo que se refiere esto, pero a lo que yo me quiero enfocar en este vídeo es a estas tres imágenes de aquí. ¿Por qué me parece que estos 100% van a ser los tres mapas que vamos a tener en este año 7? Principalmente por eso mismo, porque se ha confirmado que vamos a tener tres mapas. Aquí vemos tres fotografías donde podemos ver ya una de ellas que está confirmada, está hecha oficial. Que es Emmerland Plane, el mapa que vamos a tener a mitad de esta temporada de Monvail que viene a principios de marzo. Entonces ya cuando tenemos un mapa oficial y al lado hay imágenes de más mapas, de más zonas, de más lugares. Sinceramente yo creo que es prácticamente de cajón de que estos vayan a ser los dos mapas que vamos a tener para este año 7. La verdad que sinceramente la que más me mola, tipo así muy tal, es la primera que es la más grande. Que es como una nave, tío, tipo, no sé, me recuerdo mucho a las naves estas de, tipo, de las películas estas de buceo. No sé si habréis visto algún rodaje alguna vez de lo que son las películas estas de tiburones supertochos, de océanos supergrandes y tal. Que lo hacen en piscinas gigantes y en unas pedazos de naves que flipas. Pues me recuerdo muchísimo a eso, no sé por qué. Te lo juro, me recuerdo muchísimo a eso. Me parece como una nave rodaje, me parece una nave supergrande donde, bueno, hay algo importante ahí dentro. Y la verdad que no tengo ni idea de qué puede ser, sinceramente. Es que tampoco me he fijado mucho, la verdad, tipo, no sé, mucho tampoco os lo digo así. Pero bueno, lo importante es que, amigos y amigas, estos van a ser los tres mapas del año 7. Ya 100% lo confirmo. Si alguien en los comentarios es capaz de desfrizar, de, de, de averiguar. Es que no sé hablar, lo siento. Es que me acabo de levantar, de verdad. Eh, bueno, lo que os digo. Si alguien es capaz de averiguar cuál es este sitio, yo le como la boca. Te lo juro. Tipo, esta, bueno, estáis viendo mi cursor, ¿no? Esta imagen del medio, si alguien consigue averiguar de dónde puede ser esto, tipo, de dónde puede estar inspirado, yo le como la boca. Tipo, es increíble. A mí me recuerda, fíjate, es un triplazo que flipas. Me recuerda a Londres, tío. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Por, por, no sé. Me recuerda a París. Me recuerda, no sé, me recuerda a sitios de, es que yo tampoco, o sea, lo que te quiero decir. Pero, sinceramente, me gusta. Me gusta porque, pues bueno, eh, podemos ver, pues, muchas cosas dentro de este panel. La verdad, tampoco me quiero enfocar en todo esto porque si no, pues, yo que sé, sí, de verdad, pues, eh, me interesase. Me tiraría 25 o 30 minutos hablando de todos los detalles que pueden haber en esta imagen. Pero es que muchos de estos detalles, pues, te ponen este tipo de cosas para despistar. Entonces sería para mí desperdiciar el tiempo, ¿vale? Sí que es cierto que aquí habrán cosas que, estoy completamente seguro, que habrán cosas que no tenemos a día de hoy dentro del juego. Y que 100% van a llegar al juego en este año 7 o en próximas temporadas. Pero, sinceramente, hay muchas otras cosas que ya tenemos a día de hoy en el juego. Como puede ser el robot de OSA, los operadores que a día de hoy están en diferentes equipos. Como puede ser el de Nighthaven y tal. No entiendo por qué los operadores estos están aquí. Esta lista de los personajes que alguna, eh, que algunos personajes no están. Estas imágenes, la verdad, que no me he fijado, sinceramente, en qué puede ser. Eh, el escudo de OSA, el arco de Azami, conceptos de cómo se ha hecho Azami. Eh, la habilidad de Zorn. Eh, también están las minas de Zorn. No sé, hay muchas cosas que ponen para despistar. Y que tienen que haber cosas, seguro, que no hayamos visto a día de hoy dentro del juego. Y que van a venir 100% seguro. Dime tú por qué ponen un tanque al lado de lo que es el robot de OSA. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿lo ves? Entonces, bueno, al fin y al cabo esto mola. Al fin y al cabo hay mucha gente que esto, pues, le gusta muchísimo. Eh, se tira 30, 35 minutos viendo, eh, viendo esta imagen y sacando todos los detalles. A mí, sinceramente, me da un poco igual. Eh, quiero esperar a que salga todo, grabar mi contenido y ya está. Así que nada, chavales. Eh, lo más importante, lo de los tres mapas. ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? Porque sé que esto es oficial. Sé que esto va a ser así. Y sé que estos van a ser los tres mapas que vamos a tener este año 7. ¿Por qué? Porque para la primera temporada viene Emmerland Plain, que eso ya lo sabemos. Para la segunda temporada viene un mapa en específico para, eh, para duelo por equipos que está inspirado en Grecia. Que puede ser este o que puede ser este, no tengo ni puta idea. Y para la temporada 3 viene un nuevo mapa. Entonces, son tres imágenes que están, dos imágenes que están cerca de Emmerland Plain. Entonces, sinceramente, 100% yo creo que esto tiene que ser los nuevos mapas, la verdad. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y nada, eh, ya está. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.